Sé cómo llegaste a mí En un éxtasis divino Eres el resplando En el límite Donde la orilla besa el mar Cómo hacer para saber En la noche azul El rumbo Si es que tus ojos no me ven Quiero que estés Adentro mí una vez más Más, más Vivo cada instante Para darte más Debes entender Que esta es la verdad Quiero que estés en mí Al anochecer Y siempre Quiero que estés en mí Solo quedas tú Mi vida Y al ver tus lágrimas Me desperté Y así mordí la luz Cómo hacer para saber En la noche azul El rumbo Si es que tus ojos no me ven Quiero que estés en mí Quiero que estés Adentro mí una vez más Quiero que estés Quiero que estés en mí Y siempre Quiero que estés en mí Música Música